Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Cito de 1 Pedro 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Llevar una vida con pruebas, ejercer semejante influencia, cuesta a cada paso esfuerzo, sacrificio de sí mismo y disciplina. Muchos, por no comprender esto, se desalientan fácilmente en la vida cristiana. Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios, se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes, frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al del Señor Jesucristo y aptitudes para desarrollar su obra, y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban, como el antiguo Israel se preguntan, si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Les acontecen porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesucristo ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Así, si usted pasa por pruebas, sepa que el Señor lo está puliendo para mostrar su belleza plena. Deseo que las ricas bendiciones de Dios le acompañen en este día.